¿Te has preguntado alguna vez qué tan bella puede ser una ciudad a través del arte? Bienvenidos a Nuevo Lunes, Arana. Bueno, nuestro recorrido comienza en el famoso Palacio de Bellas Artes, donde la manera más fácil de llegar es a través de la estación del metro que se llama igualito, Bellas Artes. Desde que te bajas de la estación del metro, ya de una vez que empiezas a mirar y a ambientarte en arte. Abierto desde las 10 de la mañana, el Palacio de Bellas Artes, solo por todos sus alrededores y el ambiente que se vive antes de entrar, es sencillamente ya algo que aunque no hemos pagado nada, ya valió todo por venir hasta aquí. Desde aquí se puede ver una panorámica hermosa de la ciudad y sobre todo el ambiente. Escuchas música, ves gente pintando, poetas, artesanos. Pero el Palacio como tal, arquitectónicamente es una belleza. Y desde aquí lo que quiero decir es, no te han ganado de llorar cuando ves estas cosas. A mí también, porque te mueve mucho la sensibilidad. Y en una ciudad como la de nosotros, como la de Barranquilla, donde el talento crece en todas las esquinas, estos son los tipos de espacios que necesitamos para dignificar a todas nuestras hacedores culturales, a toda la industria cultural que tiene Barranquilla. Y esto es un llamado a las entidades públicas, a las entidades privadas y a nosotros como ciudadanos a exigir espacios que de verdad nos aporten algo a nuestra ciudad y a nuestra conciencia como ciudadanos. No solamente son espacios de entretenimiento, también necesitamos este tipo de espacios. Y esto es al mismo tiempo construir cultura. Y como se dice en México, si pasas por ahí, por aquí de hecho, que chinga tu madre si no entras al Palacio de Yazar. ¡Suscríbete al canal! Ha sido increíble, valioso y necesario entrar al Palacio de Bellastal. Hemos podido apreciar obras de Diego Rivera. Hay una exposición especial para Emiliano Zapata y conocimos un muralista extraordinario mexicano que se llamaba José Clemente Orozco y apreciar todas estas obras nos hace entender el contexto mexicano, pero también entender el contexto de muchos de nuestros pueblos. Y más allá del valor artístico del lugar, me llama muchísimo la atención cómo la gente viene y se disfruta, porque cada detalle está pensado. El lugar está limpio, el lugar está decorado, el lugar está bien cuidado y tiene diferentes momentos donde no solo la pintura o lo que esté viendo la exposición la estás ahí viendo nada más, sino que también hay espacios interactivos, multimedia, donde la gente toca, aprende, juega y se disfruta de distintas maneras el lugar. Lo cual nos hace entender que no es que nosotros en nuestra cultura hosteña, colombiana, no queramos ir a este tipo de espacios. Lo que pasa es que no tenemos ese tipo de espacios. Y lo que hay que hacer es estimular desde la política pública que se hagan ese tipo de escenarios, que la gente tenga la oportunidad de ir y que se cree esa cultura de vamos a ir al museo, vamos a ir a la exposición. Vamos a aprender, vamos a disfrutar y vamos a ver otro estilo de turismo también, porque este tipo de espacios lo que más puede atraer es incentivar la cultura local y atraer mucho turismo. Repito, hay que dignificar al artista y qué mejor manera de hacerlo, brindándole un espacio donde él pueda exponer todos sus sentimientos. Y nosotros a donde vamos la tradición es comerse un postre. Entonces, no te olvides que luego de recorrer todo el museo, acá en el primer piso, hay un café súper lindo, donde puedes comer, alforzar, desayunar o, como nosotros elegimos, comernos un postre para no perder la tradición. Ni la barriga. Y ahora sí podemos darle checklist al Palacio de Bellas Artes. Y una vez estás aquí, aprovecha y recorre toda la zona que es como un centro histórico y de verdad que vale mucho la pena. Justo aquí está la Torre Latinoamericana. Consejo de Fotógrafo. La mejor hora para ver con la luz perfecta el Palacio de Bellas Artes es en la tarde, de 12 en adelante. Pero aquí, en este Sears, en el octavo piso, hay un café, aparte de muy bueno, donde se ve una vista espectacular y de frente del palacio. El café se llama Don Porfirio y te puedes tomar un cappuccino, un chai latte, un chocolate blanco y por solo eso puedes darte a mirar de frente en su toda majestuosidad el Palacio de Bellas Artes. Y desde el Palacio de Bellas Artes se conecta por una avenida muy importante, que es esta, la Calle de Maderos. Una donde hay cosas de comida, muchas tiendas para comprar y de verdad no solo es histórica, sino muy, muy, muy concurrida. Por lo bonita que es, porque en cada rincón hay un montón de pequeños tesoros que vale la pena visitar. Arquitecturas muy hermosas y algo que a mí particularmente me encantó, que fue el Templo de San Francisco el Grande. Tienen que venir y visitarlo porque es guau. Si por aquí te quedas boquiabierto con todo, puedes comer, puedes beber, puedes comprar y si no, pues simplemente por andar y disfrutar toda la arquitectura ya también es suficiente. Bueno, eso. Y este paseo nos trae precisamente a otro lugar icónico de Ciudad de México, a un lugar muy importante y que es un punto de encuentro y que es el llamado El Zócalo. Y en todo el Zócalo de la Independencia tenemos una vista 360 de la Catedral de Ciudad de México, el Palacio de Justicia, el Palacio de Gobierno. Y muchas más edificaciones gubernamentales aquí, sobre todo históricas. Hay restaurantes con terrazas para ver mejor. Y bueno, es todo un paseo caminar, recorrer, entrar a cada lugar y sencillamente disfrutar, porque este es el centro, ¿no? Sí. Este es el famoso Zócalo de la Ciudad de México. Centro Histórico. Hágale chamaca. Bueno, justo aquí, en este balcón que está detrás, es donde cada 16 de septiembre, que es la Independencia de México, se hace como una representación simbólica de lo que fue el famoso Grito de Dolores. Entonces, salen a este balcón y gritan, ¡Viva México! Y todo este Zócalo está lleno de gente. Ese día. ¡Hay que leer! Y nuestro querido día, ya casi llegando la hora del atardecer, donde todo se pone naranja, termina en un lugar mágico. Estamos en la Plaza de Garibaldi, donde teníamos que estar, porque también, como en las novelas decían, que si tú no estás en la Plaza de Garibaldi, cantando mariachi y tomando tu tequila, no viniste a México. Aquí se puede venir a beber con mucho cuidado, a escuchar música de mariachi, comer un poco, pero si no solo quieres venir a pasear, esto es como una mini villa, toda encaminada a la música del mariachi y a todo el honor que le hacen a esta gente. Hasta la escuela de mariachi hay. Hasta la escuela de mariachi hay, y de verdad, muy contento, bonito de venir aquí. Hola, esto es la Plaza de Garibaldi. Vengan a escuchar mariachis. Somos sus amigos, desde México, con cariño, para Colombia. ¡Sale! Y con música de fondo, nos despedimos aquí, ¿cierto? Y recuerda que mi nombre es Alexandra Bendenaguchaybe. Y el mío, Vanessa Guerrero. Y les mandamos un fuerte abrazo, muy ranchero, muy naranja, desde la Plaza de Garibaldi, en nuestro recorrido del día de hoy. Porque siempre ha sido un honor y un placer verlos nuevamente. En el Nuevo Lunes, naranja. Gracias.